Mis hermosos ángeles del amor, ¿cómo están las energías en estos momentos para los Capricornios? Vamos a ver Capricornio, vuestras energías, la energía de ambos y bueno, y aquí pues la energía de vuestra personita especial en los sentimientos, en el amor, bueno, ¿y qué sucederá? Vamos a ver en esta lectura de Sanando los Corazones, ¿qué sucederá? Vamos a ver, energía de ambos en estos momentos. Ya sabíais que hacía tiempo que no preguntábamos a estos maravillosos ángeles, vamos a ver también cómo concluye la energía de ambos, esa energía de ambos y estos maravillosos ángeles del universo. Eso, bueno, que os dan también esa protección que necesitáis en estos momentos. Bueno, vamos a ver. Bueno, Capricornio, bueno, la energía que estáis viviendo vosotros o vosotras en estos momentos, pues estáis en un momento de perdonar y aprender, o al menos eso os están diciendo los ángeles del amor, que perdonéis un pasado y que aprendáis de ese pasado. Sobre todo para poder vivir más el amor en el presente, en este momento, digamos, sobre todo en lo sentimental. Pero yo también diría que este mensaje habla también un poco del amor en general, el amor en todo el entorno, en vuestras vidas, en la familia, en los hijos, en todo vuestro entorno. Perdonad y aprender de un pasado para poder vivir ese presente, sobre todo, mejor, vivir ese amor mejor en estos momentos. La energía de vuestra personita especial, bueno, pues vuestra personita especial aquí posiblemente sigue guardando sentimientos por vosotros o por vosotras, digamos, porque está con ese espíritu travieso, infantil, que lleva dentro, sobre todo intentando que se manifieste para encontrar el amor, digamos. El amor en lo sentimental o reavivar también esa relación si ya la tenéis, pero sobre todo vuestra personita especial, digamos, que está así en el amor, pero ya no solo también en lo sentimental, sino en el amor en todo su entorno, el amor que comparte con los demás. Bueno, pero aquí sobre todo estamos hablando de lo sentimental. ¿Cómo están ambas energías? Bueno, pues ambas energías también para vivir ese amor presente o para que se manifieste ese amor también en vuestra personita especial, pues que os regaléis también esa energía desenfadada en lo que os están diciendo los ángeles del amor, con ese flisteo, con ese cariño, con ese amor, con esa comprensión, con ese entendimiento, bueno, pues que os regaléis también o que regaléis también esa energía desenfadada hacia los demás, hacia vuestro entorno, en vuestras vidas. Estamos hablando de ambas energías también, tanto a vosotros mismos os regaléis esa energía desenfadada, pero también a las personas de vuestro entorno también, lo que es el amor en todos los ámbitos. Bueno, pues ¿cómo estáis en estos momentos, Capricornio? Bueno, pues estáis en un momento, digamos, con mucha determinación. Tenéis muy claro sobre todo lo que queréis en estos momentos, tenéis ese pensamiento fijo de lo que queréis en vuestras vidas y os sentir sobre todo motivados y motivadas en estos momentos, posiblemente para dejar ese pasado, esas vivencias. A veces es complicado porque son vivencias, son experiencias, pero digamos, porque tenéis claro que queréis sobre todo vivir ese presente con amor y digamos que aquí también representa pues a esa persona joven que pueda llegar a vuestras vidas en estos momentos. Podéis ser vosotros o vosotras que estáis con esta energía, pero también esa persona joven también que pueda llegar a vuestras vidas también con esa determinación y con esas personas jóvenes de vuestro entorno, quiero decir, que se dirijan hacia vosotros o hacia vosotras con esa determinación, con esa motivación también, sabiendo también lo que quieren, digamos, con ese pensamiento fijo también. ¿Cómo está vuestra personita especial? Bueno, pues vuestra personita especial, digamos, que está viviendo muchas emociones, sobre todo por hacer realidad esos deseos o esos sueños también en el amor, ese encontrar ese compañero o compañera de vida o hasta incluso esa felicidad, pues porque aquí habla de lo que son esas emociones que está viviendo vuestra persona especial, ese amor, ese cariño que puedas sentir también en estos momentos, bueno, esos sueños sobre todo, esos sueños o se siente así vuestra persona especial que quisiera sobre todo pues que se manifieste ese amor o encontrar ese amor también en estos momentos. Y cómo están ambas energías, pues yo veo aquí ambas energías que prima, sobre todo lo más primordial es la familia, habla de las bases en una familia, la prosperidad que enriquece a la familia, el estar, tener esa unión, esa seguridad familiar, dejaros también, sobre todo llevar por las tradiciones, aquí veis la familia. En estos momentos para ambas energías lo más importante es la familia, si os dais cuenta, tanto para la energía de Capricornio que estamos leyendo, como para vuestra personita especial, lo más importante en estos momentos es la familia y estáis entregando esas energías desenfadadas, de amor, de apoyo, de cariño a los familiares, digamos. ¿Cómo está vuestra energía Capricornio? Bueno, ¿cómo se resume? Bueno, pues estáis en un momento donde vais a actuar con madurez, con armonía, sobre todo para sentir esa paz, sobre todo vais a actuar con mucha sabiduría, por eso aquí os vemos determinados, con determinación, hacia aquello que os vais a encaminar o que tenéis claro que queréis en vuestras vidas. Habla sobre todo de un hombre, sobre todo apasionado por la vida, por lo que quiere en la vida. Bueno, habla sobre todo del padre, del padre en vuestras vidas, digamos. Un hombre maduro, apasionado, determinado también con lo que quiere, con la familia también. Y digamos, bueno, que podría hablar perfectamente, que sois personas así, estáis en un momento así también de vuestras vidas, con esa determinación. Y bueno, y sabiendo sobre todo lo que queréis en estos momentos también. Bueno, aquí vuestra personita especial, digamos, bueno, esto sería también la energía que vive vuestra persona especial. Vuestra persona especial, sobre todo, no quiere más engaños, más mentiras, digamos. A veces, a veces vuestra persona especial también puede ser que se sienta espiada, controlada, digamos, en alguna forma. Pero digamos que está con estas energías, digamos, de que no quiere en su vida, digamos, pues esos engaños, esas mentiras, que haya sobre todo más fraudes en lo que es los sentimientos, en el amor. Y digamos, pues, conseguir esos deseos, como hemos visto aquí vuestra personita especial, en lo que es en el amor, en esos sentimientos. Y encontrar, pues, también ese compañero o esa compañera de vida también para compartir, digamos. ¿Qué os dicen estos maravillosos ángeles del universo con su protección a ambas energías? Bueno, Caliel pertenece a los tronos. Es conocido como Dios pronto socorre. Él os ayudará a tener comprensión de la aplicación de la justicia. Para ambos, en vuestras vidas. Él te socorrerá ante la adversidad. Os hará conocer la verdad en los pleitos, haciendo que triunfe la inocencia. Os protegerá de los escándalos y contra las malas artes de cualquier persona en vuestro entorno, en vuestras vidas, a ambas energías. Bueno, el Dios que pronto os socorre, quiere decir que, sobre todo, hará justicia en ambas energías, protegiéndoos frente a la adversidad. Conocer la verdad frente a los pleitos que podáis tener en vuestras vidas o con personas de vuestro entorno. Y para que triunfe, pues la inocencia os va a proteger, sobre todo, frente a los escándalos o las malas artes de personas en vuestro entorno, en vuestras vidas. Gracias, mis hermosos ángeles del amor, por este mensaje.